Soy una nena con un flojo, que, que, que También tengo a mi lado lo que, que, que Así que bórtate como eh, eh, eh Cara linda pero no sabes qué, eh, eh Soy buena pero maliciosa Si me la hacen la devuelvo en un dos por tres, tres Tú no eres la gran cosa Si no sirve de una te boté Una nena coqueta, lacito de espalda Soy una hello kitty pero mamá alambra Y yo en uno, dos, tres Cuatro eliminado que salieron piras Aunque soy